Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Charizard, con la vil, que creo que es la que mejor le está funcionando. Ahora mismo no os perdéis la partida porque está bastante divertida. Un fútbol de like, cualquier cosita sobre Charizard en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. ¡Hola, primo! Mierdame. A ver, se me olvida que tengo el chat. Venga, vamos. Qué completa locura de Charizard. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Al límite. Bueno, y saco mi gankito. Y me saco un gankito, chicos. Y me saco un gankito de la manga. Parece. Tengo como bajones de FPS raros. ¡Raros! Bueno, entonces ¿Joco para cuándo, chicos? No. Bueno, 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 bueno Qué explosión, ¿no? De amor, ¿me los ha juntado a todos? No me salían las matemáticas, chicos Habría venido mejor la poti Ah Bien Nada, realmente no Realmente la velocidad de X para pillar al conejo Adiós, conejo No Confiamos Siempre confiando Coge todas las bolas, amigo No 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 Como os parece mi chari paseante Tengo un chari paseante El chari paseante Voy paseando con el chari, pegando Chari paseante, lo vamos a llamar Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube La build del chari paseante ¿En qué consiste la build? Pues básicamente en pasearte por el mapa Tirando las habilidades y dando autoataques La build del chari paseante Y me lo roba, que pendejo Lo tira encima, pero bueno Joder, no paran de empujarme chicos Creo que me quieren hacer el amor Ya veréis, me pongo full vida No, que me curo papá Hola tío Pero se le puede tener más odio a la lagartija voladora ¿Se le puede tener más odio a la lagartija voladora? Hola Gipsy ¿Con qué objeto lo llevas? Llevo seguro de habilidad, periscopio Focus Focus Cuidado con el blasto y ser débil al agua Sí, la verdad es que me estoy flipando Tengo que tener más cuidado Con ese tipo de cosas Porque me pueden dar una sorpresa Están aquí todos, chicos Bueno, pues nada No te mueras, Kramo Sigue así Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Build el chari paseante Tari paseante En sus mejores cines ¡No! ¡Tanqueen! ¡Que alguien tanquee! Gracias Gracias, de verdad Te estimo Te estimo, amigo Gracias De verdad, gracias Aguanten Es pena que llegue el chari Aguanten 10 segundos Sigue así 2-3 games A mí también Me tiré a velocidad X Porque Están flipeando Es main No me puedes No me puedes Tecear ¿Flipeamos? ¿Perdemos la partida? ¿Perdemos la partida? No Porque Vuestro jungla Sí que sabe Tirar sus habilidades Y smitear Espectacular Bueno Pues nada Ya sabéis Fuerte like al vídeo En los comentarios ¿Qué opináis De la build La nueva build Secreta Jugada por coreanos Japoneses Y Tailandeses Charipaseante Que consiste Pues en pasearse Por el mapa Quemando gente No Mucho más No olviden Suscribirse ¿Vale? Oye bro Que locura ¿Cómo juegas? Sois muy tontos Sois muy tontos